Hola que tal amigos, aquí estamos en Cesar Jim, vamos a empezar aquí con copa a una mano Aquí vamos a hacer 4 series de 10 en cada brazo Continuamos con esta patada, vamos a hacerla a dos ángulos Primero atrás y luego al lado para coger ángulos diferentes en este músculo Entonces vamos a tirar acá, atrás y luego al lado Aquí vamos a hacer 4 series de 12 Cuando la tiremos atrás va a una y luego al lado dos Así 4 series de 12 Y continuamos con este press francés, vamos a tirarlo detrás de la cabeza Aquí vamos a hacer 4 series de 12 Y finalizamos con esta copa pero acostado Vamos a tirar la mancuerna hacia el pecho contrario Para coger más los tríceps desde un ángulo diferente Entonces vamos a hacer así Aquí vamos a hacer 4 series de 12 En cada brazo Bueno y aquí terminamos esta rutina de tríceps solamente con mancuernas Para cambiar un poco los ángulos Espero que te haya gustado Y nos vemos aquí en Cesar Jim